Esto que yo siento acá Que no me deja pensar Que nació de golpe El deseo de cambiar Eso que dicen tus ojos Que yo solo puedo ver Como un ángel en el cielo Quiero creer, quiero creer Un amanecer Ángeles del mundo Podemos creer Un amanecer Ángeles del mundo Queremos creer Eso que yo siento acá Que me hace despertar Esconde el secreto El silencio de soñar Eso que dicen tus ojos Que me hablas sin hablar Como un ángel en el cielo Quiero volar, quiero volar Un amanecer Ángeles del mundo Podemos creer Un amanecer Ángeles del mundo Queremos creer Un amanecer Ángeles del mundo Podemos creer Podemos creer Un amanecer Ángeles del mundo Queremos creer Un amanecer Ángeles del mundo Queremos creer Esta es una historia Hay que ser Así de memoria Ya ves Cuentos de la abuela Si tomas la sopa Lo que ella quería Era ser Su dulce princesa Y creer Que él la raptaba Y la hacía Su reina Sobró un gran caballo blanco O en un descapotable Con un ramo de rosas Y coronas Y coronas de brillantes Y coronas de brillantes Baila, baila Princesita La de los pies escasos Despeina ya tu alma Que llega Amado Baila, baila Baila, baila Princesita En tu bosque encantado Y canta ya El deseo De un amor De un amor soñado El vendrá El vendrá repleto De luz De mil aventuras Con un gran tesoro Y encontrará lunas Él es el valiente Lo sé Que cruzará tiempo El puente Que une su tierra Y mis cielos Sobró un gran caballo O en un descapotable O en un descapotable Con un ramo de rosas Y coronas de brillantes Baila, baila Baila, baila Princesita La de los pies escasos Despeina ya Tu alma Que llega Tu amado Baila, baila Princesita En tu bosque encantado Y canta ya El deseo De un amor De un amor Soñado Baila, baila Princesita En tu bosque encantado Y canta ya El deseo De un amor De un amor De un amor Soñado Y este cuento Aterrino 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 Mi barco Sin rumbo Tu cielo No tiene Horizonte Me pierdo En tus ojos Húmedos Tu cielo es azul Y tus ojos Contienen El agua Del mundo Tu pena Que llora De lluvia Tus ojos Que miran Profundo Mírame Elenita De ojos Grandes No dejes De mirarme Que voy A enamorarme Mírame Elenita Ojos Mojados Guárdame Tus azules Ya estoy enamorado Mírame Elenita Tus azules Ya estoy enamorado Mírame Tu abriga Tu abrazo De sedar Tu cielo Contiene Tu infierno Ay nena Tu fuego Me quema Tu cielo Me llena De soles Y noches Pobladas De estrellas La luna se asoma a mirarte, y yo te comparto con ella. Mírame, nenita de ojos grandes, no dejes de mirarme, que voy a enamorarme. Mírame, nenita de ojos enojados, guárdame tus azules, ya estoy enamorado, ya estoy enamorado, ya estoy enamorado. Mírame, nenita de ojos grandes, no dejes de mirarme, que voy a enamorarme. Mírame, nenita de ojos grandes, no dejes de mirarme, que voy a enamorarme. Mírame, nenita de ojos grandes, no dejes de mirarme, que voy a enamorarme. Ya lo malo pasó y lo bueno vendrá El cielo nos parece decir Que todo va a cambiar Una que llegó a tu vida te habló Y se queda para siempre con vos Una que sobió y tu vida cambió Y en tu modo de vuelta canción A tu vida te habló Y se queda para siempre con vos Una que sobió y tu vida cambió Y en tu modo de vuelta canción Una que llegó a tu vida te habló Y se queda para siempre con vos Una que sobió y tu vida cambió Y en tu modo de vuelta canción Una que sobió y tu vida cambió Y se queda para siempre con vos Una que sobió y tu vida cambió Y en tu modo de vuelta canción Los milagros ocurren cada día Si tenemos la fuerza de soñar Si intentamos y volvemos a intentarlo Aparecen y transforman lo deseado Aprendemos a ser fuerte Estas heridas nos duelen en el alma Con la fuerza del amor Con la fuerza del amor nos liberamos Llega el viento y se lleva a las dones ¡Suscríbete al canal! No queremos dolores ni tristezas, ni escondernos ni llenarnos de mentiras. La esperanza es un camino día a día, poniendo el corazón como bandera. Aún es posible que algo crezca, porque siempre hay ángeles que riegan. El milagro de la vida está presente, lo que vale es que vos no estés ausente. No te brindas, no te duermas, no te escondas, no te pierdas, no te pierdas, no te brindas. No te duermas, no te duermas, no te escondas, no te pierdas, no te pierdas, no te brindas. No te duermas, no te duermas, no te escondas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te brindas, no te duermas, no te duermas. No te duermas, no te escondas, no te calles, no te brindas. No te brindas, no te duermas. No te duermas, no te pierdas, no te calles, no te brindas. No te duermas, no te duermas. No te duermas, no te duermas. No te duermas, no te duermas. No te duermas. Tiene mil flores y piedras que cruzar Algún día es el lugar, sé que tu alma encontrará Y el secreto al fin sabrás y es amar El abismo cruzarás por un puente de cristal Y los ángeles sus alas te darán Y por fin comprenderás cómo es la libertad Cuando el universo puedas alcanzar Para mirar, estoy listo Para soñar, estoy listo Para sentir, estoy listo Y para amar Estoy listo para ir Hay que aprender a compartir Los sueños que hay en ti Estoy listo junto a ti Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos todos aquí Si confías en tu ilusión Te regalo el corazón Solo hay que poner el alma y la pasión Y ahora que ya estás acá Juntos vamos a lograr Que los sueños se hagan pronto realidad Para mirar, estoy listo Para soñar, estoy listo Para sentir, estoy listo Y para amar Estoy listo para ir Hay que aprender a compartir Hay que aprender a compartir Los sueños que hay en ti Estoy listo junto a ti Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos todos aquí Estoy listo para ir Hay que aprender a compartir Los sueños que hay en ti Estoy listo junto a ti Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos todos aquí Cada día nuevo que empieza para mí Quiero agradecer Quiero agradecer Por poder cumplir Todos esos sueños Que siempre quise vivir Poder estar juntos Y aprender a compartir La vida vale la pena Si quieres soñar Dentro mío Siempre de llevar Siempre de llevar Y de Tan alegre el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar Busca las palabras Las palabras que puedan describir Todos esos sueños Que viven en ti Hay una esperanza Que podemos compartir Deja que te enseñe Que se puede ser feliz La vida vale la pena Si quieres soñar Dentro mío Siempre de llevar Para poder cantar Para poder cantar Para poder cantar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar 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 Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar ¿Quién está para cantar conmigo? E-o-e-o-e-o-a Y quien quiera ser amigo mío E-o-e-o-e-o-a Yo te quiero contar Que se puede soñar Viento mío siempre me llevar Para y dejar el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar Para y dejar el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá Solo acercate a tu ventana Y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría Que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías Está por llegar Hay que convencer Hay que convencerse y no mirar hacia atrás La ilusión está delante de tus ojos Y viene por vos Por más Yo voy Y busquemos esperanzas nuevas Que es mejor si somos dos No te pierdas la alegría Que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías Está por llegar Y así me siento Es el momento Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera Y la podemos alcanzar Hay que decidirse Y animarse a buscar Un amor Un viento nuevo Una esperanza Para el corazón Que el sol saldrá Solo acercate a tu ventana Y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría Que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías Está por llegar Y así me siento Es el momento Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera Y la podemos alcanzar Y así me siento Y así me siento Voy por más y más Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera Y la podemos alcanzar Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar Voy por más y más Voy por más y más La vida nos espera Y la podemos alcanzar Dos ojos se van Se van de viaje No tienen conciencia No tienen conciencia De lo que vendrá No saben de amor Ni de libertad No tuvieron tiempo Y el tiempo se va No te digo adiós No te digo adiós Acompáñame No perdemos nada Con solo probar Luego una canción Nos escribirá Yo te doy mis sueños Aprende a soñar Vayamos lejos Mi amor Lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos Hacia otra realidad Que sea un mundo mejor Y la verdad No sea triste Te juro que existe Que existe ese lugar Dos ojos están Están tan cerca Basta solamente Con saber mirar Te voy a enseñar Reina gitana Y ole Busca gitano yola Que sea guapo y ole Y sea valiente y hola, que tenga todo lo que hay que tener Que sea bien hombre a más no poder, que me ame con todo y con más Y que algún día me haga mujer, niña bonita y hola Busca a su niño y hola, si te atroces y hola No se odian y hola, con tus ojitos llenitos de amor Pese mi boca con todo su ardor, mi baile, mi baile me haga sentir Que si me miras no siento vivir, y voy por ti bonito, no te vas a escapar Porque las niñas gitanas, saben lo que es amar Reina del padre y hola, yo soy de las flores y hola De los arrojos y hola, de tus amores y hola Y esa alma que contigo es él, y la más dulce no vas a creer Cuántas ternuras yo puedo tener, para ese niño que me quiera ver Reina del baile, reina gitana, e-o-e-o-e-o-e Reina del baile, reina gitana, reina bonita y hola Reina gitana y hola, busca al gitano y hola Que sea guapo y hola, y sea valiente y hola Reina gitana y hola, busca al gitano y hola Que sea guapo y hola, y sea valiente y hola Que tenga todo lo que hay que tener, que sea bien hombre a más no poder Que me ame con todo y con más, y que algún día me haga mujer Reina bonita y hola, busca a su niño y hola Si te entrustes y hola, no se lo digan y hola Con tus ojitos llenitos de amor, besé mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile, me hagas sentir Y si me miras lo siento de vivir Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile, reina gitana, reina de la noche Soy de las dores y hola, me nos arroja y olé De tus amores y hola Y esa alma que contigo es él, y la madura si no vas a creer Cuántas ternuras yo puedo tener Por ese niño que me queda bien Reina del baile, reina gitana, reina, reina gitana Niña bonita y olé Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile, reina gitana, eee, oee, oee, oee Reina del baile, reina gitana, niña bonita y olé Reina del baile, reina gitana, niña bonita y olé